El Guaguampo 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 ¡Gracias! 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 Pero dice, esto tiene mucho sabor Baila con sí, que todo baila vivo Así, así, así se toca un señor Y se va a regalar Baila con sí, que todo baila vivo Baila con sí, que todo baila vivo Yo voy a hacerte feliz Lloré, cuando te vi partir ¡Vamos! 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 ¡Vamos!